Le mandan a hacer dos, tres diseños y el que le guste más, ese acceden por hacerlo. Como esa de la esquina, todo el frente es blindado a prueba de bala. Si vienen las familias, se protegen de cualquier malandro que llegue a quererlos a levantar, porque como son gente adinerada. Para cuidarse, para eso se protegen bien. Todo el tiempo tenemos trabajo, nosotros le pedimos a Dios que la gente no se muera, pero desgraciadamente los que no se mueren los matan y los que no los matan, se matan en accidente. Desgraciadamente, aquí así se vive la juventud, quiere dinero fácil y se arriesga mucho y de eso le cuesta la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!